¡Hola, hola! ¡Buenos días! ¿Cómo están todos esta mañana mis solecitos? Espero que estén muy bien. Fíjense que quiero hacerles una receta que la están pidiendo desde que hice la María Luisa. Ahora quieren María Luisa, pero rellena de poliadas. Así es que yo con mucho gusto se la traigo a mi solecita que me la está pidiendo. Y veamos los ingredientes esta mañana. Aquí tengo cuatro tazas de harina suave, ya cernidas con el cernidor. Y quiero decirles que esta es la harina suave. Miren, que diga unbleached. La otra es solo bleach, la que es todo uso. Así es que esta es. Tengo cuatro tazas de esa harina suave. Tengo una taza y un cuarto taza de azúcar. Una taza con un cuarto de azúcar. Tengo seis onzas de margarina. Puede usar también mantequilla o puede usar manteca. Tengo cuatro huevos. Tengo un cuarto cucharadita de sal. Cuatro cucharaditas de royal. Que ahorita se lo voy a cernir aquí de una vez. A la harina. Este junto. También tengo una cucharada medidora de vainilla blanca. Si usted no tiene blanca puede ponerle también oscurita. Y color comestible amarillo opcional. Pero la receta si lo lleva. La María Luisa es amarillita. Así que también vamos a hacer la poleada. Entonces yo les voy a mostrar los ingredientes que vamos a utilizar para nuestra poleada. Para nuestra poleada vamos a necesitar leche. Lo principal cuatro tazas de leche entera. Tengo aquí media taza medidora de harina de arroz. Media taza de azúcar. Pero yo la voy a ir probando como me queda de dulce. Una yemita de huevo. Porque me están preguntando que haga también la receta de poleada con yema de huevo. Así es que hoy se la voy a hacer para que ustedes vean cómo se hace. Y va a ser la poleada que vamos a usar el pan. La poleada que nos podemos comer con canelita también. Voy a utilizar cascaritas de limón. Porque el limón le quita el olor. El arroz siempre tiene un olorcito fuerte. Nosotros decimos como una chuquillita. Un chuquilla. Pero es un olorcito que tiene el arroz natural. Y también voy a utilizar canela en raja. Me preguntan que cuál harina es la que yo estoy utilizando. Yo uso harina de esta. También uso de una cajita azul que ahora no tengo. Porque yo compro la que encuentro en el momento para no andar buscando de tienda en tienda. Hoy encontré esta marca. Y también traigo de otra que ya les he mostrado en otra ocasión. Esta es la harina que estoy ocupando. La misma que utilizo para hacer las pupusas. Vámonos a la estufa a poner la leche. Le voy a poner la canelita. Para hacer nuestra rica poleadita. Quiero que despida bien la canelita. Ahí para que nos quede bien gustosa. Vean que ya tengo aquí la leche hervida. La voy a pasar a esta olla coladita. Porque quiero quitarle la canela. Y alguna nata que se le haya hecho cuando se enfrío. Voy a pasar a este recipiente azúcar, yema del huevo, media de vainilla, media cucharada de vainilla. Y vamos a mezclar bien estos ingredientes para agregárselos a nuestra leche. Vamos a comenzar a batir aquí. Esta es la yemita del huevo. Pero le vamos a agregar un poquito de leche para hacerla más líquida. Porque así está muy duro. Miren. De esta forma. Hasta que se nos deshaga bien el azúcar. Recordemos ponerle la vainilla por el olor del huevito. También quiero decirles que para esta poleadita, si no tiene vainilla blanca, use vainilla oscurita. Bueno, mis solecitos, ya batí la yema con vainilla, un poquito de leche y azúcar. Le puse la media tazita de azúcar. Vamos a ver cómo nos va de dulce. Ahora aquí tengo una parte de leche. Miren. La cual sea de otra olla. Tengo aquí, dejé una parte. Y aquí tengo otra parte. Aquí lo que voy a hacer es poner la harina de arroz. La media taza de harina de arroz. Así, miren. Si yo necesito más harina, yo les voy a hacer saber cuánta harina más le puse a la poleada. Si no me... Porque yo la he hecho y a veces no la hago con medida. Yo voy calculando. Pero a ustedes tengo que darle la medida para que les salga. Bueno. Aquí tengo ya la harina de arroz. Aquí tengo la olla donde lo voy a hacer. Miren. Ahora lo que voy a hacer es colarla. Colar nuestra harina de arroz. Aquí está, miren. Ya le quedó algo ahí grueso. Ya puedo ponerle la demás leche. Recordemos que son cuatro tazas de leche. Voy a pasar la yema del huevo con el azúcar. La vainilla. A la leche ya con el arroz. Le voy a poner las cascaritas de limón también de una vez. Le voy a poner de una vez una pizca de sal. Como digamos menos del cuarto cucharadita de sal. Porque nuestros atolitos necesitan también una pizca de sal. Para que agarren el sabor. Porque puede ser que nosotros estemos mueve y mueve. Y endulza y endulza. Y no nos va a dar el toque hasta que no le ponemos la sal. Vámonos a la cocina ya. Bueno. Lo voy a poner con fuego alto. Pero no me voy a mover de aquí. Hasta que de su hervor. Miren. Ya hirvió la poleada de arroz. Miren cómo está. Quedó perfecta de azúcar. Las cuatro tazas de leche. La media tacita de harina de arroz. Y voy a apagar porque ya está lista. Lo que voy a hacer ahorita es ponerla a enfriar. Porque para ponerse la poleada. Tiene que estar tibia. Porque no le puedo poner esto a la masa fría. Se me va a compactar. Entonces ahorita la voy a tapar y la voy a poner a enfriar. Ahorita vamos a hacer el proceso de la torta. O sea el bizcocho o torta. O el pan que vamos a ponerle nuestra poleada. La María Luisa. Y vamos a comenzar poniendo las seis onzas de margarina. Mantequilla o manteca. Vamos a ponerle la taza y un cuarto de azúcar. La sal. La vainilla. El colorcito. Cuatro gotas. Entonces solo nos va a faltar agregarle a la torta. Después de batir esto. La leche que son una taza con tres cuartos de leche. Los cuatro huevos y la harina. Entonces nos vamos a ir a batir primero esto. Bueno miren. Ya se integraron bien los ingredientes que le puse. Todavía no están bien cremados. Pero vamos a ir poniendo los huevos uno a uno. Para integrarlos. No se los puedo poner todos porque necesito que se integren. Y si yo se los pongo todos no va a ser bien el proceso de nuestro pan. Ya tengo aquí integrados los huevos. Ya está bien batido todo. La azúcar y todo. Solo nos falta incorporar. Le voy a integrar una parte de harina. Estamos integrando ya nuestra harina con velocidad un poquito más baja. Vamos a parar para ponerle otra vez nuestra otra harina que nos falta todavía. Vamos a ponerle un poco de leche. Una taza tres cuartos de leche. Quiero decirles que esta no es la misma receta de la otra María Luisa. Es el mismo pan. Pero la receta de los ingredientes no es la misma cantidad. Eso es lo que les quiero decir. Es otra cantidad. Bueno, esto miren ya está listo. Ahorita vamos a ponerlo ya a la lata. Ya el horno lo tengo precalentado a 350 grados. Bueno, solecitos. Ahora se ha llegado el momento de armar nuestra María Luisa con poleada. Así que vamos a ponerle la mitad de esta cantidad. Hay que hacerlo así, miren. Bien que se quede parejo. Porque si no nos va a quedar así de un lado gordo, de un lado flaco. Entonces tiene que quedar bien parejo. Entonces aquí es el momento de que le vamos a poner nuestra poleada. Miren cómo quedó. Quiero decirles que le puse una tacita más de leche. Porque fíjense que cuando ya se me estaba enfriando, se puso durito. Entonces le puse otra tacita. Van a ser cinco tazas de leche. Con mucho cuidadito, la vamos a ir poniendo encima. Extendidita, miren. De esta forma, ¿no? ¿Ve? Miren. No hay que echarle así como decimos nosotros el pegostón encima. Porque si yo le tiro el poco así, sin cuidado, se me va a pasar hasta abajo y se me va a compactar la torta. Y no me va a quedar nada bonito. No se la voy a poder enseñar porque me va a dar vergüenza enseñársela. Le voy a dar como una media, media, sin hacerle fuerza. Solo encimita, miren. Una. Repartirle aquí un poquito más. De todas maneras, la orilla. Yo le voy a recortar la orilla a este pan. No se la voy a dejar la orilla. Porque la presentación de la María Luisa va recortadita. Tiene que verse lo de adentro. Ya sea la jalea, cuando hicimos la de jalea. O la de poleada, que es muy deliciosa también. Miren cómo quedó ya. Ya quedó bien rellenadita. No me sobró este poqueo que ya no le voy a poner. Porque, pues, yo siento que ya tiene suficiente. Va a quedar bonita de relleno. No va a quedar tan pobre. Así la voy a dejar. Ahora lo que voy a hacer es ponerle la otra capa. Bueno, mis solecitos, quiero decirles que para hacer panadería tenemos que medir bien todos los ingredientes o pesarlos. Ya el horno ya está a 350 grados. Yo la voy a llevar a cocinar. Esta se va a llevar más de media hora. Porque es dos capas. Tiene que cocinarse bien. Yo creo que se va a llevar aproximadamente 40 minutos. Pero, de todas maneras, cuando tenga 30, yo le voy a hacer la prueba del palillo. Bueno, ¿qué les parece si en lo que la torta se está cocinando, de la María Luisa? Vamos a hacer nuestro turrón. Hoy le voy a hacer otra clase de turrón para que ustedes aprendan a hacer un turrón súper fácil y bien barato. Es turrón de claras cocidas. Así se llama. Y nos vamos a ir a la estufa en este momento. Miren, yo aquí tengo esta olla. Voy a poner las claras. De dos huevos. Y media taza de azúcar. ¿Qué voy a hacer ahorita? Prender el fuego al más bajo. Bajito. Entonces, yo voy a estar moviendo, 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 hasta que esto se haga espumosito. Yo les voy a decir, cuando esto ya esté listo, bien espumoso. Pero de aquí, yo no me voy a apartar. Y es con un fuego bien lento. Les voy a decir por qué. Porque si yo lo pongo con un fuego alto, las claras se me van a hacer como que huevo picado, cocinado. Y yo no quiero que eso me vaya a pasar. Entonces, tiene que ser con un fuego bien lento, a fuego mínimo. Y remover, 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 hasta que espumeen, que estén espumosas. Yo se las voy a enseñar. Bueno, quiero que vean que ya están. Miren. Cinco minutos, porque son dos claritas nada más. No ha hervido, pero ya se espumió. No importa que no haya hervido. Así es que ahorita yo les voy a apagar el fuego e inmediatamente voy a hacer esto. Miren. Pasarlo a este bol caliente. Y a comenzar en este mismo momento a batirla. Velocidad máxima. Bueno, quiero decirles que la voy a batir hasta que se enfríe. Esa será la señal cuando ya mis claras estén bien. Y en ese momento que ya vaya a estar, le voy a poner la cucharadita, media cucharadita de vainilla blanca. Y una cucharadita de jugo de limón. Este se llama, a ponerle el jugo de limón, se llama blanqueamiento de claras. Y este es un turrón que se utiliza para aquellos pasteles que son de pueblo. Que no necesitan refrigeración. 12 minutos, ya tiene todos los ingredientes. No se imaginan cómo ha quedado, pero re deliciosísimo. Mmm, el limón y la vainilla le ha dado un sabor rico. Ahorita ya está listo para untárselo a nuestra María Luisa de poleada. Bebesitos, ya está la María Luisa con poleada. Ahorita vamos a ver qué tal nos quedó de abajo. Le vamos a dar vuelta. Quiero decirles que ya pasó una hora desde que la saqué. No vaya a partir o a sacarla caliente del horno porque el pancito este hay que dejarlo templar. Les voy a decir por qué. Porque en medio va rellena de poleada y la poleada caliente se hace aguadita. Va a decir que nos quememos o que se nos vaya a quebrar el pan. Yo le he dejado aquí, ya está solo tibia. Ahorita les voy a enseñar cómo sacarla para que no se nos vaya a quebrar. Miren qué bonita ha quedado. Miren, este es lo de abajo. Aquí recordemos que está llena de poleadita. Ahora le vamos a dar vuelta para el otro lado porque esta es la parte de atrás. Yo solo se las estoy en cómo darle vuelta para no sacarla así. También quiero decirles que cuando yo la fui a ver a la media hora porque esta, la otra que no va rellena, en media hora ya está. Entonces a media hora yo la fui a ver y de aquí se sentía aguadita. Lo que hice yo, mis olecitos, es subir, subir la lata a esta charola y la dejé ahí por otros 20 minutos porque lo de encima no se había cocinado. Pero esto me le impidió que se me quemara porque como ustedes pueden ver ya estaba lista de sacar pero estaba cruda de aquí. Entonces por eso le puse la lata para que a ustedes no se les vaya a quemar. Por eso les estoy dando ese tip. Le voy a recortar porque fíjense que por la presentación no me gusta como está, estaba panzoncita. Miren, ahora sí ya se parejó. Para que nuestro pan quede con una presentación bonita, tiene que quedar así. Ahora le voy a empezar a poner el turrón. Le he dejado aquí esta orilla porque se la voy a recortar. Vamos a la decoración. Tía Luisa, esta es la gracia que tiene, que es con este colorcito de azúcar. Hay que hacerlo con anticipación para que nuestro azúcar no esté con las bolas duras ahí de húmedas todavía de azúcar, sino que esté así seca y se le pueda espolvorear bien. Vamos a quitarle toda la orilla de aquí. A mí me gusta quitárselas. Si usted la va a hacer en casa, pues para su familia. Si usted quiere, no se la quite. Pero yo tengo que enseñárselas bien presentadas. Miren cómo ha quedado. Fíjense que está, miren. Aquí les voy a enseñar. Suave. Suavecita, suavecita. Muy rica. Miren. Rellena de poliada. Vamos a partirla ahorita para que ustedes vean cómo ha quedado de en medio. Bueno mis solecitos, estoy muy contenta porque miren, me salió bien la poliada. Ahí está. Quiero que vean la delicia que se van a comer cuando ustedes la hagan. Yo quisiera darle, pero no se puede. Así es que miren. Qué rico. La poliada de en medio. Se le siente el sabor a la canela y a las cascaritas de limón. Está muy rica. Yo espero que Marilín Ortiz. Con esto me despido. Cuídense mucho. Bendiciones a todos mis solecitos. Bye.